¿Qué pasa en redes sociales, Andrés Oliva? Lo que fue tendencia en redes sociales, si continúa hoy, es la marcha federal universitaria bajo ese hashtag y te vamos a compartir distintas imágenes. Mirá, esto pasó que una joven se recibió de ingresada de ingeniería y flamante ingeniera en el marco de la movilización. En el marco de la movilización, esta joven se recibió de ingeniera civil y salió así con su festejo, con su cartel tradicional, así como se festeja, esto fue en Chubut, en Rawson. Pero esta no fue la única imagen. Los otros contenidos virales en redes sociales son los carteles de la movilización con distintos mensajes. Sí. Vamos a compartir uno, mirá. A ver, ¿qué había? Esto. Papá albanil, mamá, ama de casa, hija profesional universitaria. ¡Qué orgullo! El valor de la educación pública, ¿no? La oportunidad, ¿no? La oportunidad que brinda la Universidad Nacional. Papá albanil, mamá, ama de casa y ella, la hija universitaria. Seguimos con más carteles que se vieron ayer en las distintas movilizaciones. Ingeniero civil de la UTN, primera generación, profesional familiar, hubiese sido la segunda, mi viejo es detenido, desaparecido, estudiando ciencias económicas de la UBA. Él es el primero en su generación porque su papá fue desaparecido durante la dictadura mientras estudiaba ciencias económicas. Los carteles más virales de la marcha de ayer a nivel nacional por la universidad pública. Bueno, esto es lo que pasa en las redes sociales de la mano de nuestro compañero Andrés Oliva.